Música La saben perros A huevo carnal, ahí andamos, ahí andamos Ahorita seguimos transmitiendo, les vamos a pagar Ya tenemos el armamento Las pinturas Porque ya es jueves Ya hay que convivir Ya lo amerita Y esos amigos también ya tienen un chingo de sed Ya andamos ya Atrasando, ya andamos acá Las plaga ya andamos echando acá Los polvos mágicos Atrasando, ya atrasando mis amigos A ver como queda este bistec Lo que hace la mota pandilla Lo que hace la mota, véanlo Que rollo, que rollo acá Con el mero, mero garañón de los mañosos ¿Sí o no, gordito? Saluda, hermano Acá no, pues que nos visitas a todos Acá ya se anda juntando, acá la Clicona Acá también el Canal 11 ¿Qué rollo, qué rollo, pariente? ¿Todo bien o qué? ¿Sí o no? Ya es jueves Ya lo amerita el cuerpo, gordos aves ¿Sí o no, hermano? Mañana hay que seguir trabajando No, ahorita eso vale madre, dice el gordito Hay que A huevo, carnallos Es que acá te engañan la cámara Yo no conocí, ni modo que nada más acá Todos los acá tarde también Es pareja la verga, pariente Aquí seguimos, aquí seguimos, amigos Transmitiendo Ya rato de no hacer vlog, ¿sí o no, gordo? Ya, güey, pues también nada más Te la estás gozando hasta Acapulco Y no sacaste nada de Acapulco tampoco, perra, güey No salió de Acapulco Ni todo, güey Y el de aquí, don ¿Qué hubo la plaga? No, no te quieres jalar Ni Vale, verga, güey Nos agarró a lo que era pariente Un 28, el 28 Ya de San Juditas, carnal Y amanecimos allí en Acapulco Y luego, gordito, ¿qué nos cuentas de nuevo? ¿Qué? ¿Qué nos vas a traer para diciembre? ¿O qué, mi amigo? Unos gorritos, ¿no? Unos gorritos de mañón ¿Qué van a dar los aguinados de la banda mañón? Unos caramelos Pero caramelos de ya sabes cuáles, ¿eh, gordo? No mames, ¿sí o no, mi once? ¿Sí o no, carnal? No se me dije nada, bien, jefe Los caramelos se reparten allí por la vida Nadie lo va a ver, nadie lo va a ver Y luego ¿Vas a sacar gorros? Bueno, vamos a sacar gorros Se van a sacar gorros Vamos a sacar unos gorritos A ver si la banda le gusta o pal trío Ándale Esos van a salir Ya estamos viendo el trovedor De una calidad ¡Gracias! 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 ¿Qué rollo? ¿Qué rollo pandilla? Pues aquí andamos con los carnales de los cuervos. Aquí nos invitaron a un videíto que andan armando los carnales ahorita a ver qué sale. A ver qué sale, nomás que está bien machín el calor. Aquí nos anda llegando la banda. Sí, carnal, es para el vlog. ¿Todo bien o qué? Todo bien, güey. Mira la cara del guardito, ya anda bien cruda. Cero alcohol. No, nada, nada. Cero alcohol. Es lo primero del día, metí unas en alcohol pero está en culegón. No, no, no. ¿Qué tal? ¿Están bien? ¿Cómo está? Todo chido. ¿Cómo se llama? Sí. El día, ¿no? Hoy te voy a prender unas... Amigos, ¿qué andan haciendo? ¿Qué andan haciendo? Allá... No, 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 no. No te lo van a tocar. Oh... Ya properly, ya se ha trabajado. Ya perdido, no es Neo. Bien, no sabe Dios. Ya va, ahí. Vamos a la Jusquiri a ver qué sale. ¿Sí o no, Michu? ¿Qué es eso? A huevo. A huevo, a huevo. ¿Qué es con el carna chiquisoa que nos hizo un paro de traernos? No, un paro no, a mí van a pagar. Cuando ganan harto dinero, no está. El carna lanza ya viene ahí, rehidratándose. Una vida mañosa, compadre. Si o no, pariente de una, se arrojó todo. Y andamos, y no nos vamos. ¿Sí o no, carna? ¿Qué rollo, pandilla? Miren, aquí ya llegamos a un spotsito. ¿Qué estás haciendo, amigo? Andamos acá en una casa de cañitas. De cañitas. ¿Ya todo listo o qué? Ya, vamos a preparar. A ver, vamos a ver. ¡Uh! Era así como están ahí, como los dormitorios, ¿no? ¿Qué eran los dormitorios ese perro? Lo que nos contó, Lame, que este perro era de la panima. Y esos cuartos, esos perros, eran de esos güeyes donde dormían ese perro. A huevo, hasta doce, ¿no, carna? Ya, sí, ahí viene uno caminando. Mira, ahí se andan dando grasa esos amigos. Me hubieran dicho, güey, ahí verdad, y es que tenían en la casa, carnales. No se ocupó ese día con el plaga. Y, este... Qué rollo, pandilla, miren, aquí ya. Aquí andamos, aquí andamos, y en el carnal once. Se anda dando grasa. Se van a acabar el aerosol y ya ni van a pintar, ¿me creen o no? Se quedó ver, por el sol, ¿eh? ¿Cómo estás en esta tija? ¿Cómo estás en la tija? ¿Cómo estás en la tija? Ah, pues, mira, de... Ya, me nomás va a estar así como... Como inovil esa parte, ¿va? Ya, aquí sí va a estar la parte esa que llegamos aquí, bueno, es que está. Ahí va. Pero nada más que sale como, digamos, de aquí hacia abajo. Nada más que... Nada más que mueva la boca. Nada más que mueva la boca. Y aquí no se mueva la boca. ¿Todo bien o qué pariente? Bueno, la boca. Ya me fue esto. Así como mueve. Así como estuvo. Así recto. Ángale. Así, así. ¿Sin la vela ya? Sin la vela, por ejemplo. Es que sí, pero es como... Va a decir que la vela le daba la luz el flash, ¿no? A ver. Esa la quita. Hay un extintor, ¿no? No vayan a encender aquí a la verga, ¿eh? Aguas, aguas. Aguas. Agárrala tú. ¿La agarro yo o va? Y yo le doy play. A ver, tú ves aquí a altura también. Acá hay un chingo de manos que le den play, no hay pedo. Ah, sí, pues ahí está. También, no mames. Ah, sí, sí, es que se puede. Ponla acá a play, gordo. ¿Dónde? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está el barquero? ¿Lo imagino en directo? Ya está, ya está. Si se bloquea es la veinticinco. Veinticinco. Ya lo saben todos, ¿eh? Ahí en el blog. Ahí va a quedar, pariente. Lo tienes que cambiar. ¿Qué rojo gordito? Ya fue en orden. Y ya estamos aquí cotorreando después del video. Aquí andamos ya conviviendo un poco de la... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y aquí andamos dos. Ya toda aquí. Lo vainiste carnal. Acaba el cóspot. ¿Qué pedo con el té? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, pues! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué pasó? Ya vamos aquí. ¿Qué pasó, maestro? ¿Todo bien o qué? Aquí la mera pandilla ya se está contando, ahorita está el norteño banda. Vamos a ver acá qué andan cocinando. Qué rollo, compa, pues acá, invítanos a que caigan, pues, a la vela. Qué rollo viejos, pásenle. Acá sale la brocheta, hijos. Hay brochetas, hay tragos, hay cerveza, servicio, calidad, ya se la saben. Aquí los esperamos. Ahí andamos, ahí andamos, anda más al rato, en vivo. Ya se la saben, ahí andamos, ahí andamos, pues. Familiar, 100% familiar, para que le caigan familia. Aquí en la calle de Becal, entre Alacho y Tenosique, están ubicados. Y al ratillo, al ratillo, le seguimos aquí informando. ¿Qué pasó, Biko? ¿Ya te encontré? Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!